La última parte de la conversación dice que ellos no se manejan con amenazas. Manuel Velasco ofrece su ayuda a Alejandro Moreno, dice, para lo que necesite. Nada más que así no son las cosas, menos conmigo, menos con el PRI, de que nos amenacen y la chingada. Pues bueno, se registra, tú sabes cómo es esto. Pero le damos para adelante, hermano, yo recibo tu tema. Yo le dije que regreso el domingo y yo los puedo ver después de la 1.30. ¿Y eso del consejo sí es real? Sí, no, claro, porque ellos se quieren ir por la libre. Nosotros vamos a tener nuestro consejo político y vamos a mandatar eso. Al final del camino ellos tienen una propuesta y nosotros tenemos la nuestra. Y tuvieron mucho tiempo para construir y ahorita creen que me van a doblar con eso. Que no chinguen, imagínate, si así tratan con los que quieren construir, están jodidos. Eso no lo vamos a permitir, así de sencillo. Porque equivocaron siempre los canales de comunicación, no prenden. Así que no tienes que... Yo te agradezco y te lo agradezco siempre. Muchas gracias, querido Duero. Yo estoy preocupado, la verdad. Yo estoy atento. Yo estoy atento ahí. Eso que no hay comunicación, siempre ha habido comunicación. Me mandó un mensaje, le contestó un mensaje y le dije que yo lo pudiera ver. No, que no se habían podido ver en persona. Claro, claro, así es. Ya está, ya me diste el recado, yo lo registro y voy a comunicarme con la gente para estar en comunicación permanente. Cualquier cosa te llamo, güero. Yo creo que lo que tal vez sería importante, si me permites darte mi opinión, es que le digas, recibí el recado del güero, no se me hace que sean las formas mediante amenazas. Yo siempre he dialogado y he estado abierto a dialogar y sigo abierto a dialogar. Nada más así. Ok, yo estoy, yo creo que me parece bien. Yo te reporto cualquier cosa, te hablo y nos vemos. Te hablo, a todos estén. Ok. Ok, yo te hablo, yo te hablo. Gracias. Bueno, pues ahí está.